A ver, por favor, cuérense que yo les voy a sacar una foto también. Los tres, vamos. Marca, se ve bien. Ustedes dos no, están bien asomando. ¿Se te cae el pantalón o no? No, acá no tengo, no tengo nada. ¿No salió el pantalón? No, pero lo tengo. En total son 70 metros. Y realmente es una idea espectacular porque cualquier persona puede ingresar al túnel en época de guerra, ir a buscar agua, traer agua, ingresar a la ciudad y de afuera no se ve, no se nota, no se siente. Y así poder aguantar un aseo que, como decía Daniel, es lo más importante desde el punto de vista civil, militar, de aguantar esto. Ahora fíjense que lo que hay acá es agua, todavía es agua porque el manantial todavía existe. Es cierto que no hay conexiones, no hay, digamos, la manutención que hay del manantial, está después detrás de esto, pero es esto. El manantial era acá. Sí, y obviamente sigue afuera, fuera de esto, pero en realidad estaba oculto, estaba oculto, claro. No, 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 no salían de la muralla.